Vamos a continuar con la familia de boletus. En el video anterior hemos hecho este que es el más grande y hoy vamos a continuar con los dos más pequeñitos. Así que voy a repetir un poquito que material vamos a necesitar y vamos a empezar con el patrón. Así que necesitamos dos colores de lana de hilo de algodón del mismo grosor para trabajar con el ganchillo de número 3,5-4. Voy a utilizar ganchillo un poquito más fino del que recomienda el fabricante para que la labor queda más tupidita. Así que el ganchillo que voy a utilizar es ganchillo de número 3 milímetros. Y vamos a necesitar también relleno. Primero vamos a hacer el boletus mediano, o sea, más grande de los dos. Empezamos por la parte del tronco. Así que utilizamos el hilo más clarito y vamos a empezar con seis puntos en el anillo. Así que hacemos anillo y seis puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo. Colocamos el marcador debajo del ganchillo. Como vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta para saber dónde termina y dónde empieza la vuelta, ponemos un marcador. Y la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Cada vuelta aumenta seis aumentos. Un aumento son dos puntos en cada punto. El último punto, que en este caso es aumento, es justo antes del marcador. El punto donde tenemos el marcador es primer punto de la vuelta siguiente. Así que volvemos a colocar el marcador y la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, un punto bajo y un aumento. Que este es el motivo de la vuelta número 3. Un punto y un aumento. Un aumento, que son dos puntos en el mismo. Y después de esta vuelta deberíamos tener 18 puntos y terminar la vuelta con un aumento antes del punto que tenemos el marcador. Un aumento. 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 Y vuelta número 4 son 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento que son 2 puntos en el mismo. Los aumentos nos deberían coincidir. Vamos a hacer 6 vueltas sin aumentar. Así que vuelta número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos 24 puntos en cada vuelta. Y vamos a hacer la vuelta número 11, que el motivo de esta vuelta son 6 puntos y un menguado. Repetimos el motivo 3 veces, así que vamos a menguar 3 puntos en esta vuelta. Colocamos el marcador y tejemos 6 puntos bajos y luego un menguado. 6 puntos y el menguado vamos a tejer 2 puntos bajos juntos, que escogemos la mitad de la cadeneta de la vuelta que nos corresponde. Ahora, la mitad de la cadeneta del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos otra vez, 6 puntos bajos. 6 puntos bajos. Y un menguado. 6 puntos bajos. Y una vez más, 6 puntos bajos. 6 puntos, y nos quedan 2 puntos, así que tejemos 2 puntos juntos para menguar 1. Y tejemos vuelta número 12, que es sin menguar. En esta vuelta deberíamos tener 21 puntos. Y la vuelta número 14, el motivo son 5 puntos y un menguado, repetimos 3 veces también, así se quedan 18 puntos. Tejemos 5 puntos bajos, y un menguado. 5 puntos bajos, y un menguado. 5, y el último menguado, antes del marcador. Vuelta número 15, el motivo son 4 puntos y un menguado, y también repetimos 3 veces. Menguamos 3 puntos, así que en la vuelta se quedan 15 puntos. 4 puntos, y un menguado. Y la última repetición. Vuelta número 16, aquí vamos a empezar a aumentar para la parte de abajo del sombrero. El motivo de la vuelta número 16, son 4 puntos y un aumento. Repetimos 3 veces. Así que vamos a aumentar 3 puntos en esta vuelta. 4 puntos bajos, y un aumento. 4, y un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Y repetimos el motivo 2 veces más. 4 puntos bajos, y un aumento. Vuelta número 17, son 5 puntos y un aumento. Repetimos el motivo 3 veces. 5 puntos, y un aumento. Repetimos 2 veces más. 5 puntos y un aumento. Vuelta número 18, el motivo que nos corresponde a esta vuelta, son 6 puntos y un aumento. Pero para que no nos coincidan los aumentos, vamos a dividir la primera serie en 2 partes. Así que en vez de tejer 6 puntos bajos, vamos a empezar con 3 puntos bajos, y después, hacemos un aumento, un aumento, y ahora vamos a tejer 2 veces 6 puntos bajos y un aumento. Y la vuelta vamos a terminar con 3 puntos bajos después del aumento. Así que ahora tejemos 2 veces, 6 puntos bajos y un aumento. 6 puntos, y un aumento. También aumentamos 3 puntos en esta vuelta. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos antes del marcador. Vuelta número 19, el motivo son 7 puntos y un aumento, y repetimos el motivo 3 veces, sin ningún cambio. 7 puntos y un aumento. Y vuelta número 20, el motivo que nos corresponde son 8 puntos y un aumento, pero también vamos a dividir la primera serie en 2 partes, así que tejemos 4 puntos y un aumento. Para empezar la vuelta. 4, y un aumento, y ahora vamos a repetir 2 veces, 8 puntos y un aumento, y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Vuelta número 21, son 9 puntos y un aumento, y repetimos el motivo 3 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Y repetimos el motivo 2 veces más. Vuelta número 22, que es la vuelta número 22, nos corresponde el motivo 10 puntos y un aumento. Y también dividimos la primera serie en 2 partes, así que empezamos con 5 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, y ahora repetimos la serie, 10 puntos bajos y un aumento 2 veces, y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto raso y cortamos el hilo. Y vamos a empezar la parte del sombrero. La última vuelta debería tener 35 puntos bajos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 5 puntos bajos, cerramos el anillo. 5 puntos bajos, colocamos el marcador. Y la primera vuelta, la segunda vuelta, son 5 aumentos. Así que hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Aumentamos 5 puntos en esta vuelta. Vuelta número 3, es un punto y un aumento. Repetimos 5 veces. También aumentamos 5 puntos. Un punto y un aumento. La vuelta debería terminar con un aumento antes del marcador. Vuelta número 4, son 2 puntos y un aumento. También repetimos 5 veces. 2 puntos y un aumento. Y vuelta número 5, el motivo, son 3 puntos y un aumento. Después de esta vuelta deberíamos tener 25 puntos. Hasta ahora los aumentos nos deberían coincidir. 1, 2, 3, y justo el aumento que vamos a hacer ahora es dentro del aumento de la vuelta anterior. Y la vuelta número 6, el motivo que nos corresponde a esta vuelta son 4 puntos y un aumento. Pero aquí sí que vamos a cambiar la primera serie para que no nos coincidan los aumentos. Así que empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora vamos a repetir el motivo que son 4 puntos bajos y un aumento 4 veces. Y la vuelta terminamos con 2 puntos bajos. Así que ahora repetimos 4 veces, 4 puntos y un aumento. Vuelta número 7, que es última vuelta de los aumentos, el motivo es 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 5 veces. Y después de esta vuelta hacemos 3 vueltas, que es vuelta 8, 9 y 10, sin aumentar. Así que tejemos 35 puntos en cada vuelta. Así que la última de los aumentos son 5 puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con un punto deslizado. Primero, quitamos el marcador y no cortamos el hilo. Porque vamos a unir la parte del sombrero con la parte del tronco, siguiendo con el mismo hilo. Primero, antes de unir, hay que rellenar el tronco. Y ahora colocamos el extremo, lo podemos esconder dentro para rematarlo. Y ahora colocamos las dos partes enfrente una del otro. Podemos colocar, empiece con empiece. Y ahora vamos a tejer. Vamos a seguir tejiendo con punto bajo. Cogiendo la parte del sombrero de la vuelta anterior, la parte entera y la parte del tronco, solamente la mitad de la vuelta. Y hacemos un punto bajo. Y así como tenemos la misma cantidad de puntos en la parte del tronco y la parte del sombrero, así que, cogiendo un punto con un punto, nos tiene que coincidir hasta el final. Así que tejemos. Un punto bajo. Así que son 35 puntos bajos. Y antes de cerrar de todo, hay que meter un poquito de relleno. Cortamos el hilo y la parte del extremo escondemos dentro del boletus. Y ya tenemos el boletus terminado. Y ahora vamos a hacer el pequeñito. Empezamos igual, por la parte del tronco. Hacemos 6 puntos en el anillo. Cerramos el anillo. Colocamos el marcador. Y la segunda vuelta. Vamos a aumentar 6 puntos, así que tejemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Y ya está. Y ya está. y el último aumento justo antes del marcador y vuelta número 3 es un punto y un aumento repetimos 6 veces un punto y un aumento que son dos en el mismo y terminamos justo con un aumento antes del marcador y ahora la vuelta número 4 y número 5 y número 6 que son 3 vueltas hacemos sin aumentar que son 18 puntos en cada vuelta vuelta número 4, número 5 y número 6 la vuelta número 7 es un punto y un menguado repetimos 6 veces un punto y un menguado la mitad de la cadeneta, otra mitad de la cadeneta y tejemos un punto bajo y repetimos un punto y un menguado nos quedan 12 puntos después de esta vuelta un punto y un menguado un punto y un menguado y la vuelta número 8 vamos a tejer sin aumentar y sin menguar así que tejemos 12 puntos que es un punto en cada punto de la vuelta anterior y la vuelta número 9 vamos a hacer en el color marrón así que este hilo ya podemos cortar y la vuelta número 9 vamos a hacer un punto y un aumento así que tejemos el primer punto en el color marrón cerramos los puntos y ahora vamos a llevar los dos extremos junto con la vuelta para esconderlos y ahora nos toca hacer un aumento y otra vez un punto y un aumento un punto repetimos el motivo 6 veces así que aumentamos 6 puntos y un aumento un punto y un aumento y una vez más un punto y un aumento y ahora la vuelta número 10 tejemos sin aumentar así que como tenemos 18 puntos tejemos los 18 puntos en el color marrón es un punto en cada punto de la vuelta anterior vamos a ver La vuelta número 11 es un punto y un menguado. Así que tejemos un punto y el menguado, la mitad de la cadeneta, la mitad de la cadeneta del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Un punto y un menguado. Repetimos 6 veces. Nos quedan 12 puntos después de hacer esta vuelta. Y la última vuelta es la vuelta número 12 que aquí vamos a hacer 6 veces un menguado. Así que hacemos un menguado, otro menguado, ya tenemos 2 y nos quedan otros 4. 4 y nos quedan 4 puntos, así que justo para 2 menguados. El último menguado, ya podemos quitar el marcador. El último menguado. Y todavía nos queda un agujerito aquí que vamos a meter el relleno. El hilo podemos cortar un poquito largo para luego poder cerrar el agujero. Y metemos un poco de relleno. Así que metemos el relleno, cerramos el punto. Un punto deslizado. Y ahora enhebramos una aguja. Y cerramos el agujerito que nos queda. Un poquito sin apretar mucho. Con la última puntada, aseguramos el hilo. Aseguramos el hilo. Y lo escondemos dentro. Cortamos lo que sobra. Y ya tenemos el boletus pequeño terminado. Así que ya tenemos toda la familia de boletus terminada. Ya podemos colocarla en nuestra casa. La descripción escrita de todos los boletos podéis encontrar en mi página web. El enlace os dejo como siempre en la descripción del vídeo. Bien. Gracias.